Sábado a las 9 y 30 de la noche, un nuevo candidato presidencial se acerca para poner a Panamá más yello otra vez. Nos fuimos a Pacheri que a buscar trabajo con Chacarón y el primo. Y la honorio quedó floreada en la feria de Moquete. ¿Quién te vende? Trae un nuevo app. Y las notilocas traen artillería pesada que ni Trump. Y pendiente que vamos a estar regalando boletos para el aro 3 en el nuevo humor de Panamá. ¿Quién te ve? Por Telemetro sábado a las 9 y media de la noche. ¡Suscríbete al canal!